Acrear un par de temitas en base a este comentario de... bueno, entendemos que fue en el día de ayer, fue una situación que es bastante desagradable, ¿no? En el sentido cuando hay niños, hay jóvenes, más que todo con estos vicios que últimamente nos están presionando mucho, como las drogas, el alcohol. Así que bueno, nosotros sabemos que en este Parque de la Vida estamos en una realidad totalmente diferente de estos vicios. Este lugar obviamente fue creado para contener, para tener los niños, los jóvenes, las familias, particularmente dentro de la actividad física, como un mecanismo de, si se quiere, protección de todos estos vicios que lamentablemente los tenemos en esta ciudad. Y bueno, todos somos responsables de combatirlos. En este caso, nosotros en el Parque de la Vida, gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente en este tiempo que está funcionando. Al igual que con el tema confitería, nosotros de un primer momento, recordamos del primer día que se activó este lugar, ya estaban las directivas de no venderle, de no vender este tipo de bebidas alcohólicas a los menores, particularmente por la sintonía que queremos que tenga este lugar. Obviamente hay gente mayor que viene, lo hace, que consume, obviamente, las comidas que están en este lugar y esas personas mayores, obviamente, está a la venta. Pero bueno, en este caso puntual, lamentablemente, no sabemos cuál es el tema puntual, cómo ha sucedido, pero bueno, por averiguaciones que hemos hecho, bueno, al parecer acá se le ha vendido a una persona mayor de edad, y bueno, han estado estas niñas acompañando a esta gente, y bueno, ahí se ha suscitado este tema. Después, bueno, había una rotura de algunos elementos acá de la confitería por parte de las menores, pero bueno, es todo un tema que también creo que debemos hacernos cargo, particularmente los padres, el gobierno municipal, pero particularmente creo que como padres no tenemos que delegar por el cuidado de nuestros hijos a terceros o en este caso a instituciones, ¿no? Creo que, te decíamos, si bien en este lugar no hemos tenido problemas, pero habitualmente vemos niños de 12, 13 años que están hasta la 1, a las 2 de la mañana acá, el sereno nos informa que a veces no se quieren retirar porque este lugar está abierto hasta las 2 de la mañana, vemos en muchos casos cómo andan niños de 11, 12 años, inclusive hasta altas horas de la noche, entonces, eso es interesante que los padres también tomen la responsabilidad, que tomen la carta en el asunto, porque bueno, es decir, si bien este es un lugar público, nosotros no podemos estar cuidando personalmente a cada niño, es decir, lo ideal es que los papás estén a cargo de los niños y que obviamente cumplan sus responsabilidades, que les competen en este tipo de situaciones, no solamente hablando del parque de la vida, porque realmente los que trabajamos con jóvenes y tenemos realmente fundamentos en este sentido, vemos que hay chicos que hasta muy cortas edades lo vemos hasta a alta hora de la madrugada, algunos de ellos lamentablemente consumiendo algún tipo de bebida y eso realmente no es bueno, eso también creo que demuestra en muchos casos, y quizás no por este, pero en muchos casos la falta de control de los padres en permitirles muchas cosas que realmente hoy están siendo lamentables, no hay que olvidarse que los niños, los jóvenes son muy permeables a muchas actuaciones de los mayores, los convencen, entonces son en estos casos la falta de control de los papás terminan siendo el principal escalón de acceso mucho a estos vicios, así que es justamente que bueno, con sentido y causa creo que eso es bueno destacarlo y bueno, realmente es lo que estamos tratando de bregar acá desde nuestro lugar. Entonces sería que desde la confitería se le vende a un mayor que estaba acompañando a estas jóvenes. Sí, sí, por la información que tenemos esa, es decir, nosotros obviamente vamos a estar en eso, estamos al tanto de, obviamente todo, tenemos gente trabajando acá también, yo sí te puedo garantizar que acá desde un primer momento está la directiva a través de la notificación de que la venta de alcohol a menores no se puede llevar a cabo. Obviamente en muchos casos nos han informado la gente que está acá de monitores, seguro que hay jóvenes o niños en muchos casos, porque recordemos que tenemos jóvenes y son niños, han ingresado con algunas botellas de gaseosa con bebida o con cerveza. Entonces hay situaciones en las cuales viene gente o menores con una situación que no es la mejor y bueno, lamentablemente termina siendo un factor desencadenante en algunas actuaciones. Pero bueno, de todas maneras yo quiero poner esto también en el tapete, más que todo en el cuidado de que los papas tenemos que ejercer sobre los jóvenes, más que todo en estos momentos en donde, bueno, ya Villa Dolores no es como antes, tenemos muchos vicios, tenemos mucha gente que está esperando este momento para realmente dar el zar paso sobre menores. Así que eso es bueno destacarlo, pero bueno, en línea general el Parque de la Vida yo creo que está funcionando muy bien. Tenemos ahora sí un núcleo muy, pero muy importante de chicos, jóvenes, haciendo deporte. Eso es bueno, seguramente ustedes a la noche pueden hacerlo. Por ejemplo, gente haciendo gimnasia, gente haciendo aparatos, los niños disfrutando de los juegos, los chicos haciendo bicicló, bicicló, perdón, es que hay, así que bueno, hay muchas propuestas de las cuales, gracias a Dios, estamos muy contentos porque bueno, siempre estamos apotando a que realmente ganar o comenzar a dar un paso sobre todos estos problemas que hoy en día está teniendo nuestra juventud. Dentro de las actividades que estamos terminando para ya este periodo de verano que ha sido bastante movido, en particular desde el área deportiva, bueno, tenemos la maratón de los niños en el centro cívico, en la pileta, como quien dice normalmente. Bueno, a las 18 horas vamos a estar empezando a aceptar las inscripciones, bueno, ya a la hora 18, 30, 19 vamos a estar comenzando con la competencia de niños de 3 a 12 años, cada uno va a recibir su premio, la inscripción es libre, gratuito, y bueno, ya de esa manera vamos a estar anticipando otro gran evento que va a ser la maratón Villa de la Rosa, Villa Dolores, que se va a correr el próximo sábado 15. Así que bueno, mucha actividad, bueno, ya estamos esperando para ver si culminamos con el fútbol de verano, lamentablemente la lluvia no está haciendo postergar las finales entre, bueno, sabemos en primera división entre Sargento Cabrera y Los Olivos, entre Comercio y Ardiles y los partidos por el tercer puesto, así que bueno, vamos a esperar cómo sigue el pronóstico para ver si se juega estos partidos hoy, o bien si se están jugando el día de mañana, todo depende del tiempo.